La primera fase, que fue la de la detención y puesta a disposición judicial, esa ya se ha hecho. La jueza ha decidido ingresarle en prisión y nosotros lo que estamos en estos momentos es finalizando la inspección ocular. Es una inspección ocular muy al detalle, muy ardua. No queremos que se nos escape ningún detalle. Y por tanto, cuando finalicemos eso, que entiendo que esta misma semana estará finalizado, empezar con la fase de analizar cada uno de esos datos que se han ido recogiendo, o bien en el escenario del crimen o bien en los lugares que frecuentaba el detenido. Esa es una fase que llevará mucho tiempo y los resultados se obtendrán probablemente dentro de algunos meses. Hasta ahora, en esta última semana, hemos estado sometidos a una presión también en cuanto a los datos que salían, en la necesidad de la ciudadanía, de los medios, de conocer qué es lo que había al respecto. Yo creo que al ciudadano hay que decirle que, primero, que esté tranquilo, porque el causante de estas dos muertes está detenido, que, por los datos que barajamos, él era el único que actuaba y que, por tanto, no hay riesgo de que se puedan producir situaciones como las que sufrieron estas dos mujeres. Gracias.